Según autoridades de la SAT, se enfatiza en un comunicado que se trata de una disposición administrativa para regular el ingreso y permanencia de vehículos en zonas primarias de los recintos aduaneros puestos fronterizos. Además, la medida se aplica solo después que transcurrieron tres horas que las autoridades aduaneras y otras autoridades liberaron la mercancía y el conductor del transporte no lo retira del recinto. La entidad tributaria reitera que en caso que la mercancía tenga trámites pendientes en la aduana o que otras autoridades lo retengan por alguna razón, no aplica ningún cobro por el transporte. También se destaca que el cobro contará solo después que transcurrieron tres horas luego que la carga o mercancías fueron liberadas. Es importante que se tome en cuenta que esta medida se viene estudiando desde el 2019 y se autorizó en 2023, por lo que entra en vigencia hasta el presente año. Además, se debe tomar en cuenta que la medida aplica para un sector específico de comercio. Las autoridades de la SAT enfatizan que estas acciones permiten promover una cultura de cumplimiento y ordenamiento del parque vehicular en los puestos fronterizos del país. Con ello, se busca promover la facilitación del comercio en las aduanas, cuyas instalaciones administra esta entidad. También señala el comunicado que la SAT trabaja para promover la competitividad del país. Por ello, apuesta por disminuir los tiempos promedio de despacho y los costos logísticos de los transportistas, importadores y exportadores. Además, señala que continúa promoviendo acciones para impulsar la transformación digital en los procesos aduaneros. En ese sentido, el medio de transporte podrá realizar más viajes, toda vez que ingresará con la declaración de mercancías y los operadores podrán enviar de manera electrónica desde su ubicación la documentación para generar la declaración de mercancías. Por último, el documento de la SAT señala que estas acciones permiten una cultura de cumplimiento y ordenamiento del parque vehicular en los puestos fronterizos del país.